La verdad es que estamos muy contentas porque hace unos días nos avisaron desde el Ministerio que va a salir aprobado el proyecto, así que bueno, eso es un alivio. O sea que se va a hacer todo el programa Olimpiadas. Las Olimpiadas en nuestra universidad, como hace 25 años cumplimos este año, y también va a mantener la posibilidad a los chicos de viajar a competir a las Olimpiadas Internacionales. Estamos a la espera de que llegue el convenio, que llegará mañana o pasado, lo cual lo va a firmar el rector. Tuvimos una reunión con el señor rector y bueno, ustedes saben que se necesitan fondos y esos fondos la universidad nos los va a prestar para que podamos hacer nuestras actividades hasta que venga el dinero desde el Ministerio. La actividad más que tenemos ahora es la participación a la Olimpiada Internacional de Vietnam, a la 27 Olimpiada Internacional y bueno, va a ir la delegación de Argentina formada por cuatro alumnos y bueno, las Olimpiadas van a ser del 17 al 24 de julio, así que en esa fecha estaremos participando. Luego se estarán realizando las demás instancias aquí en la universidad. Por supuesto, por supuesto, se van a realizar las nacionales como todos los años, en los dos niveles, porque está totalmente confirmado el proyecto y por supuesto también la participación en la Internacional en Brasil, que se hace este año en Brasilia, de la parte de la Iberoamericana. Así que bueno, una alegría, una alegría para todos.